Todos los días, de lunes a domingo, tenemos una programación especial para los más pequeños de la casa. Sí, los más pequeños de la casa tienen una cita con nosotros de 8 a 10 de la mañana, para ver todos los dibujos infantiles que sólo ellos prefieren. De lunes a domingo. Moda Huancayo Televisión. Transformamos tu vida.